mi gente de partys star trucos así que mi gente como siempre que dios me lo bendiga a cada uno de ustedes suscríbanse a este canal y activen la campanita para que siempre llegue la notificación de todos nuestros vídeos así que mi gente como están viendo aquí hoy les traigo el top de los 15 mejores youtubers de partys star así que ya lo saben mi gente tengo una lista aquí así que prepárense que esto es un plato muy fuerte y nada quiero decirle que no me incluí mi gente en este en este vídeo pues porque solamente es un análisis propio y nada me quedé fuera quiero que ustedes los fanáticos sean los que digan vamos de una vez mi gente con el puesto número 15 el puesto número 15 mi gente es nada más y nada menos que de este youtube él está aquí porque es un youtuber muy joven pero para él se llama vicente está en el puesto número 15 mi gente voy a ir descendiendo 15 14 13 12 lo quise incluir aquí a vicente pues porque nada veo que está bien activo y está subiendo mucho contenido de partys hay veces muchas personas que le baja el top porque suben vídeos de partys y a veces cambian su contenido por lo que son activo activo con el partys por eso aquí tenemos a vicente mi gente en el puesto número 15 vamos a ver vamos a ver ya saben así que le voy a dejar el link de todos los canales de ellos aquí debajo para que vayan y lo apoyan mi gente vamos a ver seguimos con el puesto número 14 mi gente el puesto número 14 se lo dejé vamos a ver a ver aquí a ver a mi mundo es partys incluía aquí a mi mundo es partys pues porque el nombre también lo ayuda muchísimo como ustedes ven mi mundo es partys quiere decir que es un canal que está solamente relacionado con lo que es partys estar y también porque lo conozco y sé que tiene un contenido muy bueno un contenido muy bueno regala mucho oro etcétera etcétera por eso está aquí en el puesto número 14 mi gente ahora vamos a seguir mirando mi gente será vamos a ver quién estará en el puesto número uno aún para abajo vamos a ver que los que vamos con el puesto número 13 mi gente el puesto número 13 para mí lo tiene este youtuber mexicano creo que es se llama partys cat aquí lo tenemos por aquí estos estas personas que estoy mencionando aquí mi gente tienen este puesto porque están muy activos en lo que es su canal están muy activos en lo que es su canal como ustedes pueden observar aquí están subiendo vídeos momentáneos vídeos y etcétera etcétera pero también lo ayuda mucho lo que es su nombre también partys cat quiere decir que aquí vamos a encontrar con contenido de partys y eso lo ayuda muchísimo y también que tienen un buen contenido mi gente vamos a ver vamos a ver seguimos por aquí mi gente vamos a ver ese fue el puesto número 13 el puesto número 12 mi gente es para este youtube que aparte de esto es mi amigo aunque todos son mis amigos escúsenme john fm 21 blog john fm 21 blog es uno de los más duros y uno de los que tiene más oro en partys pero también mira aquí lo mismo que le decía le ha bajado se ha saltado un poquito más alto en el top porque mira aquí él solamente no sube vídeos de partys también sube vídeos de otras cositas y por eso le está un poquito más alto en lo que es el top mi gente pero john es uno de los mejores jugadores de partys que conozco muy duro muy duro hay que darle su banda y ustedes saben que lo que este fue el nuevo el puesto número 12 mi gente vamos ahora con el puesto número 11 vamos a ver que lo que esto se va poniendo picante mi gente mientras más para abajo es saben que va siendo mucho mejor vamos a ver el puesto número 11 mi gente es para fantasma partys star fantasma partys star está aquí en este puesto porque también tiene un nombre que se llama fantasma partys star tiene algo que lo ayuda también que es el nombre de partys y también que estuve mucho contenidos de partys y otra cosa es que está al día también subiendo vídeos no tengo un contacto perdón no tengo un contacto cercano con él porque creo que él es de egipto no sé bien dónde es perdón no sé pero me gusta su canal porque veo que tiene un buen contenido mira aquí el contenido que tiene y por eso pienso que debe estar en en el top por eso es aquí el número 11 mi gente vamos a ver esto se va poniendo picantísimo el puesto número 10 mi gente el puesto número 10 es para este otro youtuber que se llama hanser gamer de king vamos a ver si está por aquí aquí lo tenemos mi gente hanser gamer de king como vemos aquí hanser gamer quiere decir que suben de todos tipos de videojuegos pero tiene algo que es está en el top 10 aquí porque está subiendo vídeos más a menudo que los otros canales que yo he mencionado que están un poquito más encima de él por eso hanser gamer es el top número 10 también tiene muy buen contenido de partes ustedes lo pueden mirar por aquí y también su canal varía por el tamaño del canal puede ser por los suscriptores etcétera etcétera por eso hanser gamer está en el puesto número 10 mi gente ahora sí ahora sí vamos mi gente con nada más y nada menos que en el puesto número 9 vamos a ver que lo que mi gente el puesto número 9 los tengo anotado aquí tengo una lista donde están todos anotados aquí y aquí lo tengo el puesto número 9 mi gente es para felipe gamer felipe gamer como ustedes pueden mirar aquí tiene un buen contenido también de lo que es parches estar y tiene un buen contenido mi gente me gusta se los recomiendo a todos ustedes también felipe gamer y también esto va variando mi gente porque se llama el mejor youtuber de parches estar por el tamaño del canal porque puede ser que yo tenga mejor contenido que que alguien y alguien tiene el canal más grande más grande que el mío y tiene mucho más tiempo subiendo vídeos que yo así que eso es algo también que lo tomamos en cuenta aquí por eso felipe gamer está en el top número 9 aquí mi gente seguimos para antes mi gente se pone picantísimo ya en el puesto número 8 está nada más y nada menos un amigo mío personal que aparte de ser muy amigo mío tiene un canal que es uno de los mejores se llama el pentágono pero a veces mi gente cuando escriben el pentágono no aparece pongan el pentágono parches ahí si aquí lo tienen mi gente aquí lo tienen el pentágono parches como ustedes pueden ver mi gente es un tipo que tiene muchísimos oro en parches estar regala muchísimo oro en parches estar y tiene un canal un canal que se los recomiendo también a todos ustedes por eso aquí el pentágono está en el puesto número 8 también que aparte de él o sea tiene mucho tiempo jugando lo que el parches estar y ya tiene mucho conocimiento de esto mi gente también porque tiene buen contenido y su canal está muy bien en lo que es el parche así que lo pueden seguir que también lo voy a dejar aquí debajo aquí está el pentágono en el puesto número 8 hay allá esto se va poniendo picantísimo en el puesto número 7 mi gente después de que haga este top les voy a hacer un vídeo diciendo lo bueno y lo malo que tiene cada canal para que solamente les traigo el top en el puesto número 7 mi gente les tengo nada más y nada menos que otro canal que es muy duro de parches también que se llama crema logía mi gente crema logía esto cuenta mi gente porque crema logía si es uno de los canales que está mucho mejor organizado lo que he visto crema logía también sube vídeos muy continuos vídeos recientes hace muchos vídeos y también que tiene un canal que está muy bien organizado mi gente y también que está dando mucho contenido de lo que es parches estar quizá podría estar más bajito de esto que están aquí pero es que la liga está fuerte mi gente esto es algo mío personal así que los fans son los que deciden aquí este crema logía está en el top número 7 mi gente de los mejores youtubers de parches estar vamos a ver se sigue calentando la liga vamos ahora con el puesto número 6 mi gente vamos a ver con el puesto número 6 tenemos nada más y nada menos que a aneurys garcía rd porque aneurys garcía rd bueno mi gente aneurys garcía rd está aquí en el puesto número 6 porque como ustedes ven y le dije que el tamaño del canal cuenta mucho aneurys garcía tiene 5000 y algo de suscriptor o sea el canal está un poquito avanzado y también que tiene muy buen contenido aneurys garcía da muy buen contenido de lo que es parches estar y también que se ha mantenido subiendo vídeos mi gente se ha mantenido subiendo vídeos no como esa persona que hace en canal y suben vídeos hoy y los suscriptores se desencantan así que aneurys garcía mi gente está en el top número 6 de los mejores youtubers de parches estar así que ya lo saben les voy a dejar el link de todos los canales aquí debajo y seguimos mi gente esto sigue poniéndose picante vamos con el puesto número 5 mi gente en el puesto número 5 tenemos a hey hola que están mi gente hermosa a los dp estar vamos a ver los dp estar mi gente aquí está cargando aquí está los dp estar mi gente está en el puesto número 5 nada más y nada menos porque cuando yo empecé yo empecé viendo los vídeos del dp o sea que el dp cuando yo empecé viendo los vídeos de parches esta fue de los primeros que yo vi que tomó esto como iniciativa y que también se ha mantenido subiendo muchos vídeos de parches está también y queda muy buen contenido mi gente me gusta mucho este canal y a ustedes yo sé que también le gusta y le voy a dejar el link de su canal aquí debajo para que vayan y lo apoyen este fue el número 5 mi gente el top sigue vamos a ver que lo que esto se sigue encendiendo vamos con el puesto número 4 mi gente el puesto número 4 para los mejores youtubers es para jc player jc player mi gente mírenlo aquí donde está este canal de jc player lo puse aquí en el puesto número 4 porque como dijo ahorita el tamaño del canal también varía y ustedes ven jc player tiene menos suscriptores que muchos canales que están aquí más altos pero el contenido que jc player tiene y las personas que lo siguen es grandísimo yo me he visto de él me he fijado en sus vídeos y que sus vídeos son muy divertidos mi gente a mí lo personal me encantan los vídeos de jc player son de los míos todos los que están aquí son de los míos toditos pero aquí no hay excepción con nadie no hay favoritismo esto es algo mío personal y jc player está aquí también por eso porque tiene como un contenido único y por eso fue aquí el top número 4 mi gente así que este top sigue esto no se para aquí esto no se para aquí vamos a ver qué es lo que el puesto número 3 mi gente tan 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 el puesto número 3 mi gente es para nada más y nada menos que mr.parchis aquí está mi gente aquí está por acá mr.parchis mi gente mr.parchis para muchos es uno de los mejores o el mejor en parte de estar porque algo bueno que tiene mr.parchis es que sube vídeo no como yo que que hablo y doy estrategias mr.parchis tiene alrededor ven aquí de 11 mil y algo de suscriptores tengo más suscriptores que él pero que solamente sube vídeo mi gente jugando y la gente se vuelven loca con él o sea que no es que yo tengo que estar explicando ni nada de eso por eso digo que también él da un contenido muy especial y muy único mr.parchis de lo mismo también personal que tengo su base de todo lo que están ahí y por eso lo veo aquí mi gente que está en el puesto número 3 no está más bajito también porque la ligue muy fuerte y es un top personal mi gente como dijo así que mr.parchis también da muy buenos contenidos muy buenas estrategias y muy bueno de todo mi gente así que el top avanza mi gente el top sigue este fue el número 3 mr.parchis fue el número 3 mi gente ahora vamos con el número 2 mi gente ya ustedes tienen que estar todos pensando a ver quién va a ser o quién será bueno mi gente este el número 2 es para nada más y nada menos que videos pro 1 videos pro 1 mi gente wow videos pro 1 tiene aquí el puesto número 2 mi gente porque miren la cantidad de suscriptores que tiene tiene 32 mil y algo de suscriptores o sea o sea videos pro 1 que sube de todos tipos de videos pero a nivel de partys ahora mismo él está como decimos nosotros los dominicanos quitado de parece de youtube porque tiene mucho que no sube contenido pero que tiene su público el tipo hay que darle su respeto y eso no hay nadie que se lo quite mi gente esos 32 mil suscriptores 600 valen muchísimo y también queda muy buen contenido mi gente tiene su gente el tipo hay que darle su banda tiene un repertorio bacano tiene una página de facebook también muy duro el tipo mi gente por eso está aquí en el top número 2 y el número 1 mi gente este top 15 de los mejores youtubers de partys estar quien tú crees que es el número 1 mi gente para mí saben que no me incluye aquí es para nada más y nada menos que henkil bernard r z b aquí lo pueden ver mi gente henkil bernard tiene el puesto número 1 de los mejores youtubers en partys estar el que tiene más suscriptores de partys estar el más humilde hoy el tipo hay que darle su banda henkil bernard mi gente por eso tiene aquí el puesto número 1 ahora mismo eso es lo personal pero a nivel de su canal mi gente miren aquí esos 50 mil 800 suscriptores valen mucho eso vale muchísimo mi gente así que eso no se lo quita nadie a él 50 mil 200 suscriptores y también el contenido que da es su respeto su plataforma que tiene henkil bernard por eso tiene aquí el top el puesto número uno mi gente este es el puesto número uno de lo que es partys estar así que ya saben mi gente espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy esto lo hicimos eso fue algo una opinión más bien personal mi gente fue una opinión más bien personal pero fui algo muy bien organizado tengo varios días mira aquí que la estoy haciendo el listado haciendo el top y aquí los tengo mi gente espero que les haya encantado el vídeo le voy a dejar el link de cada de cada canal aquí debajo con su nombre para que todos ustedes vayan y lo sigan y nada mi gente que dios me lo bendiga siempre suscríbase a este canal sigan en mi página de facebook que estoy transmitiendo todos los días y jugando con todos ustedes y que dios me lo bendiga siempre estamos